Buenos días a todos y gracias por venir al campus de Pueblo Nau de la Universidad de Pompeu Fabra. Yo soy Miquel Oliver, soy el coordinador general de calidad de la universidad y profesor de un departamento, del departamento de tecnologías de la UPF. Y bueno, es para mí un placer daros la bienvenida a este campus y a Barcelona, los que os habéis desplazado fuera de la ciudad. Y sé que hay algún problema logístico de huelgas de metro, espero que no os haya afectado. Y simplemente dar paso a lo que es esta quinceava jornada CRAI. Me comentaba, Marse, que se ha convertido en un taller, lo cual es positivo, es decir, un taller práctico donde vais a trabajar en la elaboración de estas competencias digitales en formato MOOC. Creo que es novedoso. Y todo lo que es innovación docente, todo lo que es replantear metodologías es necesario. Necesario en esta época post-Bolonia que estamos viviendo, donde el estrés verificador y acreditador de las titulaciones nos da un cierto margen poco para poder pensar sobre pedagogía, sobre metodologías y por tanto explorar lo que son nuevos formatos, como son en este caso los MOOCs, para ver qué encaje tienen, en este caso para poder ofrecer competencias digitales. Creo que es realmente un título, un tema acertado y hacerlo más todavía desde una vertiente más práctica, en formato de taller. La jornada es intensísima. Tenemos a Gaspar Rosselló, que nos ilustrará en unos minutos sobre en qué punto nos encontramos dentro del proceso de Bologna. Creo que nadie sabe dónde estamos y Gaspar nos ayudará, digamos, a posicionarnos. Seguro, con su experiencia, no cabe duda de ello. Pero también quisiera presentar a Mabela Casal. Mabela es coordinadora de la línea 2 de Revium. Revium es una de las tres instituciones, organizaciones que lleva a cabo este taller. Aparte de Revium tenemos la Cruetik y también, digamos, tenemos asuntos académicos. ¿Es así, no? Sí, sí. Por tanto, agradecer a los tres la organización del taller y dar paso unos minutos a Mabela, que nos pondrá al corriente un poco de cómo está Revium, ¿verdad? Cuando quieras. Bueno, pues a mí lo que me corresponde es también igualmente daros la bienvenida a estas decimocuartas jornadas CRAI. Por tercer año, nosotros trabajamos en las CRAI por bloques temáticos y por tercer año consecutivo, el objetivo central de estas jornadas es reflexionar, profundizar y debatir sobre la relación entre la transformación del aprendizaje en las universidades y los MOOC. Y, evidentemente, también sobre el papel que desempeñan los CRAI en esta relación. Decía que es el tercer año en el que abordamos este tema, pero en esta ocasión creo que hay una variante sustancial y no solo en relación a las dos anteriores, sino en relación a las trece jornadas CRAI que nos han precedido. Porque este año hemos decidido arriesgarnos y le hemos dado la vuelta al formato. Estamos, creo que casi suena tópico, pero es una realidad, en una época de cambios prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida profesional. Y nos parecía que también era el momento de cambiar las jornadas CRAI, que estas necesitaban un revulsimo. Así que hemos pasado directamente a la acción y lo que queremos conseguir en este taller es pasar de la teoría del MOOC a la práctica. A ver si mañana podemos todos concluir que lo hemos conseguido y que los objetivos que nos hemos marcado para estas jornadas se han hecho realidad. Hoy, con quizá un poco los nervios y la ilusión por todas las expectativas que tenemos depositadas algunos y se han despertado en otros en este taller, lo que me corresponde como representante de Revium y como coordinadora de la línea estratégica en la que se enmarca la celebración de estas jornadas es en primer lugar mostrar mi público agradecimiento. Gracias, en primer lugar, a los miembros de la línea 2 de Revium, que entendieron que era importante darle un giro a las jornadas y apoyaron el cambio. Gracias también a las otras dos sectoriales, como mencionaba Miquel, las dos sectoriales de la CRUE que nos acompañan en este camino. La sectorial CRUE-TIC, con la que se inició una vía de entendimiento y de colaboración hacia ya varias ediciones y que esperamos seguir manteniendo. Y la sectorial de asuntos académicos, felizmente incorporada en esta edición, que espero que no sea la última. Digo felizmente porque desde hace ya varias ediciones de las jornadas CRUE, nuestro radio de acción no se dirige únicamente al personal de las bibliotecas ni únicamente al personal del área de las tecnologías, de la comunicación y la información. Cada vez más, desde la SCRAI y desde la propia línea 2 de Revium, llamamos a la participación en estas jornadas a toda la comunidad universitaria, pero de una manera especial a los responsables de planificación y ordenación académica, así como a todos aquellos que trabajan en el fomento de la innovación docente y las nuevas tecnologías aplicadas a la docencia. Y, en general, evidentemente, a todos aquellos que desarrollan, desarrolláis vuestra labor en el ámbito de los servicios de apoyo al aprendizaje, la docencia y la investigación. Igualmente, quiero darle las gracias a la universidad que nos acoge, a la Universitat Pompeu Fabra, y quiero, si se me permite, personalizar este agradecimiento en la persona de su vicegerenta, de Mercé Cabo, que recogió el guante del cambio en la SCRAI. Creo que la propuesta que tenéis delante es muy atractiva, pero, sobre todo, lo que busca es ser realmente útil. Así que, gracias de verdad a todo el personal implicado en la organización de estas jornadas, a todos, porque todos también somos conscientes del esfuerzo, de la energía y la dedicación que implica la organización de un evento de estas características. Y, finalmente, también gracias a todos los que estáis hoy aquí, porque, evidentemente, le dais sentido a la realización de este taller, y, sobre todo, gracias porque habéis respondido a nuestra convocatoria. También va a sonar atópico, pero en las circunstancias actuales desplazarse, por muchos motivos, no siempre es fácil. Y, además de las gracias, lo que quiero es expresaros un deseo. El deseo de que estas jornadas resulten para todos fructíferas, que el intercambio formal e informal de ideas y experiencias sea estupendo, y que todos nos volvamos a nuestras respectivas universidades de origen con una agradable sensación, pues por el intercambio, por la conversación, por el encuentro con los compañeros, pero también con la sensación de haber aprendido muchísimo y, sobre todo, con un deseo irrefrenable casi de ponerlo en práctica. Así que, muchas gracias y bienvenidos. Gracias.